Se llama Re Capricornio este proyecto, es un emprendimiento público-privado porque acá juntamos actores estatales con actores privados de las telecomunicaciones para poder llevar adelante este proyecto que en principio era muy ambicioso y parecía lejano pero hoy estamos a unos días de inaugurar, el 15 de abril se inaugura oficialmente. Se llama Re Capricornio porque estamos construyendo a través de redes terrestres un camino alternativo a las fibras interoceánicas. Nosotros en Argentina nos conectamos al mundo a través de las Toninas, provincia de Buenos Aires, por una fibra interoceánica que viene desde San Pablo. En realidad o desde Europa o de Estados Unidos las fibras vienen por océano a Fortaleza Brasil, de Fortaleza a San Pablo, nuevamente tomando el océano, y de San Pablo a las Toninas. Estamos construyendo un camino alternativo. Nosotros estamos más cerca en Misiones de San Pablo que de las Toninas. Claro. Entonces, viendo esta situación estratégica de la provincia de Misiones y de contar también en la región con empresas estatales como Conchaco, que es la empresa de telecomunicaciones estatal de la provincia de Chaco, y Repsa de Formosa que llevan las telecomunicaciones desde el Estado también en Formosa, firmamos un acuerdo con Silicon Network, que es una empresa de telecomunicaciones nacional que tiene redes por todo el país, y en ese acuerdo surge el transporte vía terrestre de San Pablo a Irigoyen, y hizo Sequeira, y ahí cruzamos a Irigoyen, vía terrestre. O sea, es un camino alternativo terrestre de ingreso de conectividad a la Argentina. Sílica hizo acuerdos con empresas brasileñas, una que fue fundamental, que formó parte de Capricornio, de San Pernet, que desde Pato Branco construyó lo que nos faltaba para llegar a la frontera con Argentina. Pero de esa manera estamos transformando el mundo de las telecomunicaciones, realmente en nuestro país, porque tenemos otro punto de acceso. Se llama Red Capricornio porque, por un lado, ingresa a la Argentina, pero por otro lado, llega la conectividad por la Red Marandú a Posadas, Sílica la transporta a través de corrientes, con acuerdos que tiene con otros operadores que tienen fibra. Allí la toma la provincia de Chaco, a través de su empresa estatal de telecomunicaciones Ecom. Utiliza capacidad, porque esto nos da capacidad a buen precio y de calidad. La transporta por todo su territorio. La entrega a Repsa de Formosa, que también utiliza capacidad, y la transporta por todo su territorio. Y así llegamos a Salta. A través de Salta podemos ir a Chile o Bolivia, a ir a cruzar Jujuy también, y ahí a Chile, y unir de esta manera, a la altura del Trópico de Capricornio, el Océano Atlántico con el Pacífico. Por eso le llamamos la Red de Capricornio, porque estamos armando una red alternativa entre varios operadores. Esto es imposible si pensamos que uno solo lo puede llevar adelante. Utilizamos infraestructura que ya estaba instalada. Por eso se pudo hacer, por eso resultó económicamente no tan difícil de implementar, más allá que tiene su costo importante. Pero aprovechamos infraestructura que teníamos las empresas de telecomunicaciones públicas y privadas. O sea, Marandu ya llegaba con su fibra óptica hasta Inigoyen. Exactamente. Lo que hicimos es utilizar capacidades que tenemos en pelos que estaban en este momento sin usar. Alguna vez me explicaste, porque hay gente que tiene de los pelos, un cable de fibra óptica es una cosa que trae adentro muchos filamentos, por así decirlo. Sí, uno puede ver un cable como el que vemos de electricidad, pero dentro hay muchos pelitos de fibra óptica. O sea, hoy hay desde uno, que es uno para las bajadas de las casas, hasta tenés 4, 8, 12, 24, 48, 96. O sea, tenés muchos pares de pelos que de acuerdo al proyecto que uno lleva adelante los utiliza. Marandu tiene, y la provincia de Misiones, por toda la ruta 14, hasta Inigoyen, un trocal con 12 pelos de fibra óptica. Nosotros para lo que estábamos haciendo en la red provincial, estábamos ocupando 4, o sea que teníamos 8 con capacidad ociosa. Y esto se le suma que a medida que uno cambia la tecnología de transporte de datos, puede ocupar menos pelos. Hoy con un pelito de fibra óptica, con la tecnología adecuada, se transporta, o sea, a su vez cada pelito se transporta en contenedor de varios vínculos, porque se modula la frecuencia. O sea, de acuerdo a la luz que pasa, tiene frecuencia de colores, y entonces se modula diferentes frecuencias dentro de cada haz de luz. O sea que eso se puede nuevamente multiplicar en la transmisión de datos. Bueno, eso pasa con la tecnología hoy. Nosotros aprovechamos la infraestructura que tenemos y estamos ahora a días de la inauguración. Esto es importante. Esto, Marcelo, más allá de que esa fibra óptica que va a entrar, o mejor dicho, la capacidad de internet que va a entrar por Brasil, luego se va a Corrientes, Chaco, Formosa, y más tarde a Bolivia y Chile, ¿a nuestra provincia además le va a dejar mayor velocidad de transmisión? Sí, eso permite... O sea, no vamos a dejar de tomar capacidad de la entrada que hay de las toninas. Uno como proveedor de internet tiene que tener varias fuentes de alimentación de datos. Si se cae una, tiene la otra. Tiene que tener sistemas redundantes. Por eso la topología de construcción de la fibra es en forma de anillo. Entonces si se corta la fibra en un lado puede llegar por el otro sector. O sea, esa es la idea. Entonces nos dejamos de tomar, pero, a ver, es más directo el camino San Pablo-Misiones que San Pablo-Lastoninas para atravesar todo el país y volver a llegar a Misiones. Eso le da más velocidad de acceso. Estamos hablando de eso. Se llama latencia. O sea, son dos conceptos que se utilizan en el manejo de datos. Uno es el ancho de banda, la capacidad de megas que tenemos. Y otra es la velocidad de acceso. Porque estamos pensando que cuando buscamos información vamos a una computadora que está del otro lado del mundo. Entonces cuando es más cercano estemos a esa computadora de la cual vamos a... O de grandes servidores, donde vamos a buscar información, la velocidad de acceso es más rápida. Bueno, esto nos da más velocidad de acceso realmente. En criollo, en español, en misionero. Cuando ponga mi computadora a misionesonline.net me va a abrir más rápido. Ustedes te pueden abrir más rápido, exactamente. Eso es lo que buscamos. Lo que queremos es... A ver, el concepto de Capricornio es muy grande. El proyecto en sí, porque vamos a estar llegando a cinco países. No solamente a la Argentina. Con mucha... Estamos hablando que en esta región que nosotros vamos a tener influencia con la red de Capricornio. Estamos hablando de 26 millones de personas. Además, Internet a buen precio, pues esto va a permitir también Internet más barato. O sea, vamos a salir con un valor diferente al que se maneja en el mercado actual, de buena calidad. Necesitamos que Internet esté barato, porque eso permite que se desplieguen las redes de fibra de los operadores de telecomunicaciones en territorio. Al desplegarse en territorio, eso permite crecer a la región económicamente. Aparte de tener a toda la gente conectada, eso permite ese crecimiento económico. O sea, la riqueza de una zona o de un país aumenta, hoy como aumenta la conectividad. O sea, hay una relación directa entre el Producto Bruto Interno de un país o una región y el mayor grado de conectividad. O sea, tenemos que bregar y ver los mecanismos necesarios para dotar de conectividad a nuestras regiones, pero a un precio adecuado. Eso es lo que permite la distribución. Hoy no podemos pensar en estar en un mundo desconectado. Todo se hace vía online, con plataformas digitales. Estamos viendo cómo las comunicaciones van avanzando, van cambiando las tecnologías. Entonces Misiones no puede quedarse atrás. ¿Qué pasó en este sentido con este proyecto de Capricornio? Bueno, buscamos una solución, las empresas de telecomunicaciones con el sector privado, trabajamos juntos para poder lograr esto. Podíamos, en el cambio de política nacional, en el fin del 2015, cuando cambia el gobierno, hizo que lo que se venía llevando adelante con el programa Argentina Conectada, cambie de rumbo, y las provincias teníamos que buscarle una solución. Con lo que teníamos instalado decidimos trabajar en esta red Capricornio, que en forma silenciosa se viene trabajando hace más de dos años para lograr este objetivo. En Misiones, para tener una idea, son 10 nodos de la red Capricornio. O sea, tuvimos que construir infraestructura, montar equipos en 10 nodos en la provincia que forman parte de la red Capricornio para poder transportar esa capacidad en la provincia. Estamos hablando, hoy Marandú tiene 20.000 megas de tráfico en su red, o sea 20 gigas. Es el tráfico que tiene Marandú que se suma a las grandes prestadoras que tienen su tráfico en la provincia. Son 20.000 megas, y nosotros vamos a entrar con Capricornio con 100.000 megas. 100.000. La capacidad de 100.000 megas. 100 gigas de entrada, que es el inicio. Estamos pensando que si queremos dar conectividad a un país o a una región con tantos habitantes, donde directamente se pueden influenciar 5 países, vamos a necesitar mucha capacidad. Pero bueno, inicialmente empezamos con esta capacidad para tener una idea de lo que va a representar y lo que es este proyecto. Por eso, para la inauguración, el gobernador Parzalacua confirmó la presencia, el gobernador de Chaco también confirmó su presencia. Pepo. Y el de Formosa está viendo, si no llega a acercarse, se hará una videoconferencia. Pero hay autoridades de Brasil, autoridades nacionales. Va a ser un evento importante por la magnitud que tiene esto en el mercado de las telecomunicaciones. Misiones se pone la vanguardia en uno, Marandú en particular, en un operador fuerte de las telecomunicaciones a nivel país. Y esto nos va a permitir seguir conectando la provincia. Nuestro objetivo es llegar hasta la última chacra. Hoy podemos llegar a la chacra y vemos que hay conectividad, pero nos falta mucho. Escuelas. ¿Cuántas escuelas faltan hoy? Y estamos en el 50% del proyecto. Eran mil novecientos y pico de escuelas. Estamos en la mitad del proyecto. Hay muchas conectadas. Empezamos el 13 de agosto, pero hay mucho por hacer todavía. Mucha necesidad de conectividad que siempre comentamos. Esto se dio en misiones y se dan en cualquier provincia cuando el mercado de las telecomunicaciones está manejado por grandes empresas privadas. Que van a invertir donde es negocio. A nosotros como Estado, jugando fuerte en las telecomunicaciones, nos permite cubrir las necesidades del misionero. O sea, vamos a llegar a todos los lugares. Estamos integralmente trabajando y en todos los sectores. Salud, educación, seguridad, deportes. Estuvimos conectando estos días. Para el mundial. Para el mundial. Conectamos todas las sedes con buena capacidad. Atendidos de fibra óptica. Distribución interna. Para que no solo... En principio para el periodismo. Tenemos periodistas del mundo que vienen a cubrir el evento y necesitan ancho de banda para transmitir vía streaming. Entonces, buena capacidad para los periodistas. Y también punto de acceso para que la gente pueda tener en esos lugares Wi-Fi libre. Ese es el trabajo que hicimos ahora en estos días con el deporte. Pero la tecnología y la conectividad es transversal a todas las áreas. Entonces, hace unos días estuvimos conectando ferias francas, ¿no es cierto? Casi todos los eventos grandes que se hagan en Misiones ahora necesitan, requieren de la conectividad que brinda Marandú, digamos. Sí, estamos pudiendo cubrir la necesidad de conectividad en cualquier punto de la provincia. Hay zonas en las cuales todavía no tenemos terminado el troncal de fibra óptica. Pero hacemos enlaces de alta capacidad vía inalámbrica. Y algo fundamental, que fue el modelo que tomó misión, esto no es menor, es trabajar con el mercado privado provincial de las telecomunicaciones. Con las cooperativas de telecomunicaciones, con los proveedores de internet y con los cables operadores que dan internet. Porque nos ocupamos de tener el troncal y llegar a cada ciudad con ancho de banda de fuego. Después, el que hace la conocida última milla, o sea, el llegar hasta la casa del usuario, se encargan las empresas de telecomunicaciones Misiones. O sea, que no le saca trabajo a las cooperativas. Le da más trabajo, le está dando más trabajo y nosotros vemos la manera en que, porque le vendemos capacidad, pero a buen precio y de calidad, la manera en que están creciendo las empresas de telecomunicaciones Misiones. Está creciendo y esto, si crecen es porque hay más gente conectada, hay más gente que solicita el servicio. Estamos viendo en las estadísticas que van saliendo, cómo Misiones va creciendo su penetración por sobre la media nacional y se debe a esto, a este modelo que se tomó. Pero eso nos permite conectar en cualquier lugar. Articulamos con proveedores a los cuales le vendemos capacidad y ellos nos hacen la conectividad de última milla. Y nosotros aseguramos el ancho de banda, la cantidad de megas necesaria para cubrir un evento. Por ejemplo, esto del mundial necesita muchos megas en cada sede. Estamos asegurando más de 100 megas, no que utiliza el usuario final, sino megas mayoristas para tener en las canchas, las más grandes con capacidad abierta para que se consuma todo lo que se necesita. Pero para eso hay que hacer un trabajo de troncales de fibra óptica, de cubrir toda la provincia y de articular con el mercado privado. Solo no podemos. Ni solo el mercado privado porque construir una red por toda la provincia es muy caro, ni tampoco desde el Estado hacer todo llegando a un usuario final porque también estamos hablando de un imposible. Misiones se convirtió en el 2018 en la provincia argentina que más kilómetros de fibra óptica de última milla realizó, que hizo más ciudades de fibra óptica. ¿Por qué? Porque no de Marandú esto. Claro, en el privado. Estamos hablando del privado. Una empresa que está en San Vicente, otra que está en Irigoyen, en 2 de mayo, ahí está la cooperativa. Ellos fueron haciendo. Entonces, realmente hubo mucho desarrollo gracias a este modelo que tomamos en la provincia. Sabíamos de las deficiencias que había en la provincia, que eran muy grandes. Entonces, teníamos que tomar el camino que permitiera acelerar la conectividad en la provincia. Y hoy estamos hablando con todas las deficiencias, con los problemas que sabemos que tenemos, de que se habla ya de una provincia donde se va resolviendo los problemas de conectividad y resuelve esto la telefonía también. Porque como los grandes operadores no están cubriendo el territorio provincial, hoy la WhatsApp está resolviendo a través de protocolo de internet, a través de internet, las comunicaciones. Entonces, también estamos indirectamente cambiando la manera de la comunicación y utilizando la tecnología para que el millonero esté conectado realmente.